Fascinante. Medio sueldo a queso que lleva es la película y que se dirige a su despacho. Mientras tanto, a ver qué se cuenta Emil Erne... Be, el Kaidanowski. Vaya, no está. Eso sí, se ha dejado la pistolita esa de limpiar grafitis con la que me apuntaba en plan payaso espacial. Cerrada, por supuesto. Está cerrada. Sigue cerrada. Sí, llegó el momento de visitar el despacho de Willy. Y bien, Willy, ¿has llamado a los del copiaje? Sí, llegarán en un rato y empezarán a copiar la película Ipsofacto. Bien por ti. Ahora que estoy a tu completo y exclusivo servicio, Fitch Randolph Mola, hay algo que deberías aclararme. ¿Ese de ahí no es Bobby Russell, masajista de los freaks? ¿Ese? Murray. ¿No sabes nada de cine? Nada. Y orgulloso. Se trata de Carl Doherty, uno de... Cuando Liz tenga su película preparada, pensó Dan, yo podría intentar dar el cambiazo, mientras Willy mira hacia el otro lado. Pero no. Willy me vería. No puedo arriesgarme. No puede verme. Mis actores más famosos. Retirado desde hace ya cuatro o cinco años. Lo que tú digas. Pero se parece horrores a Bobby Russell. ¿Qué hay en esa película? Un pequeño cortometraje que se exhibirá mañana en más de 3.000 cines de mi propiedad a lo largo y ancho del país. ¿La peli es un cortometraje? No era una entrevista. En realidad es un anuncio en forma de entrevista. El inicio de la campaña electoral del futuro congresista William A. Fitz-Randolph. ¿Para qué quieres meterte en política? Por justicia. Mi abuelo fue congresista, pero a mí me está vetado ese camino por mi aspecto físico. Murray, los monstruos deberíamos tener exactamente los mismos derechos que todos. Y gracias a William A. Fitz-Randolph los tendremos. Espera, tengo más preguntas. ¿Por qué has utilizado a Liz para hacer de entrevistadora en la grabación? Es inteligente e inexperta, lo que hace que no se le conozcan tendencias hacia una u otra ideología. Además, su familia es muy respetada en todo el estado, tanto para la gente de negocios por su padre y su hermana la empresaria, como para los más bohemios por su otra hermana, la pintora. ¿Por qué has incluido al Señor de la Noche y a Eva Morte en la grabación, si todo el mundo los odia? La gente los odia por cómo son, pero yo he ofrecido una imagen completamente distinta de ellos. Dulce, amable, generosa. El mensaje es, si William A. Fitz-Randolph ha podido cambiarles, puede cambiarlo todo. Tu visión de igualdad está muy bien, pero habrá quien crea que manipular a la gente es feo. Uno, nadie se enterará. Dos, un gran bien requiere un gran sacrificio. Si hay que sacrificar la libertad de unos pocos para asegurar el bien común, cuenta con William A. Fitz-Randolph. Cambiemos de tema. ¿Por qué no dejas de fumar? Porque no. Es mi salud, mi aliento y mi dinero. Y si a alguien le molesta, peor para él. Soy William A. Fitz-Randolph y me he ganado el derecho a estar por encima de según qué cosas. Me piro. Suerte con Celsius. Dime, Willy. Tengo una razón de peso para que dejes de fumar. ¿Sí? Tu campaña electoral. El tabaco da mala prensa. Las madres no querrán que abraces a sus hijos. Es cierto, pero... ¿Quieres un pero? Fitz-Randolph nos quiere a todos, pero le huele el aliento. Venga esa pipa, Willy. Murray, eres un amigo. Encendida y todo. Fitz-Randolph mola. Me piro. Aún queda alguna brasa. Eso puede tener cierto sentido. Hecho. Perfectamente encajada en la cerradura. Gran idea. Prenderé la mecha y... Kao técnico. Kaidanoski no debería dejar sus cosas por ahí. Cualquiera podría entrar y... Robárselas. Limpia los grafitis, cosa mala. ¿Cómo vas, Mediopalmó? Estoy construyendo un nuevo chip. Uno para Celsius. Cuando se lo implantemos, será un científico de intachablemente sólidos principios morales. Peter no sé qué. Un científico de muchísimo renombre. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Con qué letrita? Empieza con la M. Marronazo. Mandarina. No puedo molestarle. Está elaborando un plan maestro para acabar con Fitz-Randolph. ¡Sí, señor! Dan Murray tomando el control. Tú, el de la pintura, vente acá, que te voy a dejar niquelado. Ojo donde enchufas, ¿vale? Como una patena. Ahora solo queda esperar... ...a que llegue la loca con la película. Etiquetada exactamente como la original. Por fin, todo estaba preparado para el intercambio de películas. El hombre inmaterial cogió la lata de Liz y siguió a Dan hasta... Willy, hay algo que aún no me ha quedado claro. ¿Seguro que ese tipo de ahí no es Bobby Russell, el masajista de los fricks? Ay, amigo Murray, tu desprecio por el cine es legendario. Como ya te he dicho, se trata de Carl Doherty, una de mis mayores estrellas. ¿Con ese careto? Pues, ¿cómo serán las menores? ¿Sabes cuántos millones de...? Está bien, Willy. Tu perro Celsius no ha conseguido ponerme la mano encima, así que no estoy bajo tu control. Es más, estoy en tu contra y voy a boicotear tu carrera política. Te cuento. Con la ayuda de Eva Morte, del Señor de la Noche y de Liz Saler, he grabado una película que te dejará en cao técnico. Quizá no puedas verlo, pero a mi lado está el hombre inmaterial que acaba de intercambiar tu lata por la mía. Mañana por la tarde será exhibida en todos tus cines y pasado mañana, amigo Willy, estarás arruinado. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¡Qué tío! ¿Sabes que por un momento casi te he creído? Los del copiaje. Les damos la lata y te invito a lo que quieras. Eso, eso. A celebrarlo, dijo Dan. Ah, sí. Al día siguiente, los espectadores de más de 3.000 salas de cine de los Estados Unidos de América conocieron las verdaderas intenciones de William A. Fitzrandolph. Fitzrandolph no mola. Fitzrandolph no se quiere más que a sí mismo. Me obligó a fingir que ya había cambiado para promocionar su campaña electoral. Su sueño de igualdad para los monstruos es puro cinismo. El único monstruo que le importa es William A. Fitzrandolph. Con Fitzrandolph todos seremos esclavos. Fitzrandolph no mola. Así es William A. Fitzrandolph, el magnate que manipula a actores para conseguir fines ilíquidos, que miente y obliga a mentir y que disfraza de hambre de justicia su sed de poder. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los monstruos actores se negaron a seguir trabajando para la MKO. Instantáneamente las acciones de la empresa tocaron fondo como también lo hicieron en la credibilidad de su propietario William A. Fitzrandolph y sus sueños de grandeza política. Su aliado el doctor Celsius salió mejor parado. Gracias al chip que Mosca le implantó descubrió que sus aptitudes para la mecánica podían hacer feliz a mucha gente. Murray, 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 el reportaje es fabuloso, magnífico. ¿Quién iba a decir que el veterano cínico y la entusiasta novata acabarían haciendo tan buena pareja? ¿Pareja? Ni hablar. ¿Contigo? Nunca. Cretino. Tarada. Chulo. Loca. Bien. Pues bien. Bonita historia. Me gusta como lo has contado. Mañana te toca a ti. ¿Cuál elegirás? Mañana lo sabrás. Cenamos. Fascinante. ¿Garrerá hasta la cocina? Gana. ¿Quién quede? Segundo. ¡20, 12, 1, 4! ¡Tro!